Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una cena súper fácil. Se puede comer para cenar, se puede comer como canapés o como aperitivo. Pues nada, empecemos la receta. Para esta receta necesitaremos molde para canutillos. Las vamos a cubrir con papel de horno y reservar. Después necesitaremos pan de molde. Cogemos una rebanada de pan de molde, las tiramos y después las vamos a cortar los bordes, tal como lo hago yo. Untar con un poco de huevo batido y enrollar. Y listo. Poner en la bandeja del horno y continuar. Ahora las vamos a untar con un poco de aceite y orégano. Y después las vamos a hornear durante 15 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y ya tenemos nuestros canutillos listos. Dejar enfriar un poco y sacar los moldes. Después reservar y empezamos a hacer el relleno. Para el relleno necesitaremos 140 gramos de atún. 30 gramos de aceitunas verdes. Cebolla roja. Sal y pimienta a gusto de cada uno. Un poco de aceite de oliva. Y jugo de medio limón. Mezclar muy bien. Y por último añadiremos tres huevos cocidos. Mezclar muy bien. Hasta podéis hacerlo con una batidora para que sea más cremosa. El relleno está listo. Ahora vamos a rellenar los canutillos. Fácil, rápido y delicioso. Y además no necesitas mucho tiempo para prepararlas. Son unas verdaderas delicias. Si queréis hacer otro tipo de relleno. Podéis hacer el relleno que os guste más. Pues nada chicos. Si te ha gustado regálame un like. Suscríbete y no te olvides activar la campanita. Os deseo un buen día. Y muchos abrazos. Chao.